Para fomentar la cultura de la deliberación como un fundamento de la democracia, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizan el primer concurso de debate juvenil con la participación de ocho equipos de seis universidades. El modelo electoral de México es el tema central de la competencia en la que se evalúa presentación, estudio de los argumentos, organización de los participantes y capacidad de oratoria y lenguaje de los equipos, que tras un volado definen en escasos minutos la estrategia de defensa de su postura. En el arranque, la Universidad Autónoma de Sinaloa obtuvo su pase a la semifinal en un debate moderado por el subdirector de información de Canal 44, Carlos Martínez Macías. Su rival fue la Universidad Panamericana. El tema es necesario instaurar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de México. El equipo ganador argumentó que era inviable por considerar que encarecerá los procesos electorales y no tener la certeza de que los altos niveles de abstencionismo se reducirán en una segunda vuelta. Primero, no es viable instaurar la segunda vuelta electoral en la legislación mexicana ya que aumenta los costos de la elección. Esto per se puede parecer insignificante, pero nosotros somos la quinta democracia más cara del mundo y los resultados los conocemos todos. ¿Qué sentido tendría aumentar los costos de la elección cuando ya es claro los resultados que se generan? La representación de la Universidad Panamericana defendió la pertinencia de incluir una segunda vuelta en las elecciones presidenciales para legitimar al ganador con una mayoría absoluta y reducir los riesgos de conflictos postelectorales. La argumentación y control del tema no fue suficiente para que pasara la siguiente ronda. El expresidente Felipe Calderón obtuvo más de la tercera parte de los votos, lo cual se traduce en un 35.89 por ciento de los votos totales, con un pobre margen de victoria de apenas .58 puntos porcentuales, lo que debe entenderse como un defecto sistemático de la fórmula de votación empleada en contextos de competencia electoral como el nuestro. Hay que tener muy en claro que las posturas de segunda vuelta son una solución para evitar presidentes con bajo respaldo. Los cuatro mejores equipos de la etapa eliminatoria pasarán a las semifinales que se realizarán este viernes. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.